Hola, bueno voy a salir un ratito y así como me veis, maquillada, vestida, escotazo, palabra de honor y esas cosas y bueno, por si queréis saber como me he arreglado pues os dejo el paso a paso tened en cuenta que yo no soy maquilladora, solo soy una simple aficionada que me gusta la cosmética y me gusta verme bien, es lo que hay, no hay más, hay muchos pasos que hace todo el mundo que veréis que yo no hago muchas cosas que se pone todo el mundo que veréis que yo no me pongo y poco más, os dejo con el paso a paso, hasta ahora Bueno, pues empiezo con el contorno de ojos que utilizo el de Secpon, que me gusta bastante llevo ya tiempo utilizándolo y la verdad es que estoy muy contenta con él empiezo poniéndome en la parte inferior del ojo y luego el poquito que me queda en el dedo lo subo al párpado y bueno, pues lo normal, como se pone un contorno de ojos bien distribuido y luego un poquito bordeando los labios esta crema va muy bien y la verdad es que mima bastante los labios, me gusta mucho tanto su efecto en los ojos como en la boca y bueno, ahora me voy a poner un poco de protección solar porque como voy a llevar un escote palabra de honor muy pronunciado y yo soy muy, muy, muy blanca no quiero que por salir a pasear tenga un disgusto y bueno, ahora fuera de cámara me voy a terminar de poner el resto del protector solar y ahora voy a usar este perfeccionador prodigioso me hace mucha gracia el nombre yo normalmente no uso correctores ni anteojeras porque me da la sensación de que hacen que mis ojos sean más saltones de lo que ya son de por sí pero como llevo dos días con el ojito izquierdo fastidiadito no sé si por la sequedad del ambiente de los aires acondicionados porque la verdad es que aquí el clima es muy húmedo pero de tener todos los días el aire acondicionado en la oficina no sé si es eso que tengo el ojo izquierdo llorando continuamente y fatal y como tengo los párpados, sobre todo los inferiores bastante, bastante rojitos pues hoy toca poner un poquito aunque la verdad no es un producto que me guste mucho usar y menos en verano que me siento muy cargada la piel y bueno ahora voy a ponerme la BB Cream os dejo el enlace de como la preparé la verdad es que es la segunda vez que la hago pero bueno, la primera vez me gustó mucho pero esta segunda vez me ha encantado supongo que me han gustado más los productos que he usado esta vez y bueno recordaros que debéis poner un poco más de cantidad o bastante más cantidad que si fuese un maquillaje normal porque los maquillajes normales se extienden más y tienen más cobertura y todo eso pero al haberlo mezclado lo hemos diluido bastante y necesita la cantidad justa para que la piel absorba también las cremas que le hemos puesto y bueno me lo esparzo bien con una falsa Sigma F80 que compré en un pack en Aliexpress la verdad es que es una brocha que me encanta tanto esta como la F82 son las que uso para ponerme siempre las bases de maquillaje las BB creams y todo esto estoy muy contenta con esta compra es de las que más satisfecha me han dejado porque la verdad es que de las cuatro que vienen en el pack ninguna ni pierde un pelito ni pierde consistencia funcionan de maravilla os dejaré todos los enlaces que pueda en la cajita de información de las cosas que voy utilizando y bueno extendiendo bien bajando bien por el cuello que no quede ninguna rayita ni ningún pegotito ni nada y ahora con las manos voy a pasármelas un poco por la cara para que con la temperatura de las manos la piel absorba bien la BB cream y se fije más y ahora me voy a poner el prep and prime de MAC que es una prebase para labios que desde que la tengo bueno ya es el segundo el segundo lip que utilizo y me encanta alarga muchísimo la duración de los labiales perdón y ahora me voy a sellar un poquito con los polvos catriz y esta brocha también de aliexpress que es una maravilla me encanta como me pone los polvos entre que los polvos son finitos estos de catriz matifican muy bien y que la brocha es una maravilla para poner así los polvos compactos me encanta y bueno lo que os digo los polvos estos de catriz son muy económicos están muy bien de precio pero es que la calidad también es buenísima matifican mucho y a mi al menos me duran bastante bastante sin sacarme brillos y yo soy de piel grasa y muy brillosa y bueno ahora me voy a poner una pomadita de Anastasia Beverly Hills también falsa también comprada en aliexpress y bueno me voy a hacer las cejas con un pincel dos en uno que también compré en el mismo vendedor donde compré la pomada primero me voy a hacer una línea recta siguiendo la forma de mis cejas y luego un poquito en diagonal voy a ir difuminando hacia arriba siguiendo siempre siempre la forma de mis cejas naturales la verdad es que es un producto que en el poquito tiempo que hace que lo tengo me está gustando muchísimo pero mucho 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 estoy bastante contenta con esta compra y no se me han caído las cejas ni se me han estropeado ni muchísimo menos y bueno ahora me voy a pasar a hacer la otra y la verdad es que el pincelito también de lujo no se le ha caído ningún pelito ahí es un pelo mío el que tengo yo estorbando nada que no se solucione con una manotada hacia atrás y bueno lo dicho una línea siguiendo la forma de la ceja por abajo y luego difuminar hacia arriba haciendo rayitas diagonales la verdad es que es el segundo botecito de de pomada que compro porque con el primero no acerté para nada me guié por los colores del monitor de del ordenador lo que veía y compré uno demasiado oscuro que lo he tenido que regalar pero creo que este que es el color topo creo que este se acerca bastante a mi color natural que aunque parezca muy muy escandalosa la diferencia de ponerme la pomada a no llevarla el color en sí sí se parece bastante a mis cejas lo que yo las tengo mucho más separadas digamos y ahora con el propio cupillón que lleva el pincel nada una peinadita siguiendo la forma natural de la ceja y listo no les hago nada más ni utilizo ningún fijador ni nada al menos con este producto y ahora voy a pasar a las mejillas con esta paleta también de aliexpress son unos coloretes bueno realmente es para labios y mejillas son como bálsamos más que crema y la verdad es que me están gustando mucho hace un tiempecito ya que la tengo y me está gustando mucho aquí estoy utilizando el tono caramel y me lo pongo en la mitad inferior de la mejilla es un colorcito bastante natural y me parece que da el punto justo para que eso para un tono natural y ahora voy a poner el color candy más centradito en lo que sería la manzanita el centro de la mejilla para tener un colorcito más más sonrosado más de de me pongo colora cuando me miras y nada poco más se pone muy bien con los dedos la verdad para esto sí que no utilizo ninguna brocha ni pincel porque con los dedos se queda perfecto y como veis unos colores muy sutiles muy naturales que prácticamente no se nota que llevas producto parece tu color natural y bueno como hoy quiero que me dure un poquito más voy a ponerme los polvos de sol de Deli Plus del Mercadona con esta brocha que no es de Aliexpress esta es una brocha de pelo de cabra que compré en una tienda especializada hace como mil años y la pobre ya está pidiendo que la jubile pero me da penita porque me encanta esta brocha y no la he encontrado la he buscado pero no la he encontrado a la venta y ya se le caen los pelitos así es que la pobre debe tener entre 15 y 20 años los tiene pero me gusta mucho y ahí bueno ahí me ha dejado un pelito pero es viejita que le vamos a hacer la vamos a perdonar ahora ya paso a los ojos con los color tattoo de Maybelline y bueno yo tengo los ojos muy grandes muy abultados y muy redondos como buena miope y como no quiero agrandarlos más no voy ni a iluminar el lagrimal ni el centro del parpado me voy a poner el color tattoo del extremo exterior del ojo hacia adentro más cantidad fuera y difuminando hacia adentro pero vamos en la mitad interior de los ojos prácticamente nada bien esparcido en esa zona porque como digo no me interesa abrir más mi mirada que ya la tengo de por sí muy muy abierta y bueno ahora con esta paleta de Makeup Revolution que me encanta la Iconic Pro 2 y con un pincelito también de Aliexpress la E30 de Sigma Aliexpressero y el color smooth voy a hacerme una especie de delineado gordito pero bueno no es un delineado es simplemente que ahí voy a aplicar la sombra siguiendo la línea de las pestañas pero gruesita y de fuera hacia la mitad del ojo de ahí no voy a pasar porque como digo no quiero agrandármelo más y bueno una vez puesto el producto con este pincel voy a cambiar a otro pincel de Aliexpress esta vez el E40 y difuminaré un poquito la sombra que acabo de aplicar para que quede más esparcida y pues eso más difuminada la propia palabra dice eso lo que voy a hacer ay perdonadme pero es la primera vez que hago un vídeo de este tipo y estoy todo el tiempo que no sé que tengo que decir pero bueno yo lo intento espero no agobiaros mucho y nada eso termino de difuminar y ahora con otro pincel L20 el de cerdas cortitas para aplicar sombra y la sombra de la misma paleta la Suden o Saden voy a hacerme un pequeño delineado muy pegadito a las pestañas y muy discreto pero sin pasar de la mitad del ojo igual que antes y muy muy discretito más que nada para que dé apariencia de de que las pestañas están más tupidas pero sin sin hacer virguería sin hacer un delineado tradicional ni rabillo ni historia simplemente para que las pestañas parezcan más tupidas y ahora me voy a poner la máscara de pestañas de Aliexpress que se supone que es Benefit de Iriel llevo tiempo usándola no se me han caído las pestañas las tengo bastante bien tengo una mini talla original y alguna vez para hacer la prueba dos o tres veces lo he hecho para estar bien bien segura me he puesto en un ojo la mini talla y en el otro ojo me he puesto esta y no he notado la diferencia en todo el día y bueno me centro bastante en las pestañas de la parte exterior de los ojos porque como los tengo grandes y bastante redondos lo que quiero es alargarlos un poquito entonces me centro más en las esquinas exteriores de los ojos y una vez he aplicado el rímel con la puntita del gupillón muy suavemente doy en las puntitas de las pestañas exteriores para alargarlas un pelín más pero nada de una forma muy discreta y ni pestañas postizas ni nada lo que veis es lo que hay y bueno ya veis que en el párpado inferior no me hago nada prefiero llevarlo así al natural perdón que me hago prefiero llevarlo sin nada porque cuando me lo maquillo me veo el ojo más saltón y más abultado y no me gusta y aquí cambié de idea me iba a poner un labial pero he cambiado de idea y voy a utilizar este Prolongwear Lip Pencil de MAC que son unos perfiladores que me encantan porque la verdad es que son Prolongwear duran muchísimo en el labio y me gusta mucho como queda y voy a hacer algo tan sencillo como perfilarme el labio y poco más una vez perfilado con la yema del dedo lo voy a difuminar un poco y listo calisto si si es que no hay más si yo no me pongo nada más y bueno pues ahí está mi maquillaje acabado espero que os guste no soy maquilladora no lo olvidéis ya me contaréis en comentarios que os ha parecido bueno pues ya estoy lista para salir un ratito no mucha cosa pero bueno algo haremos como veis como veis el escote es palabra de honor es pronunciado por eso tanta protección cuando he terminado de maquillarme me he terminado de poner por todo que soy muy blanquita y bueno espero que os haya gustado que no haya sido muy pesado y todas esas cosas y si es así pues por favor dadle me gusta dejadme algún comentario no tengáis en cuenta que por favor es que yo no soy maquilladora ya sé que hay muchas cosas que no hago las que hago las haré mejor o peor pero bueno es lo que a mí me funciona y yo ponerme de todo todos los días y más en verano pues como que no y ya me he puesto hoy más cosas de la cuenta porque yo para empezar corrector no me pongo y hoy me he puesto un poquito porque llevo dos días con los ojos fatal sobre todo este muy irritado y bueno yo este ojo lo tengo ya delicado de por sí por la cicatriz que tengo aquí me llega hasta hasta el lagrimal y bueno he tenido dos días malos no tiene nada que ver ni con los productos que utilizo ni con el maquillaje simplemente tengo días mejores días peores y llevo dos días de los malos y bueno espero que os haya gustado y nada hasta el siguiente vídeo chao 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 y audio chao 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 Gracias.